Yo sé quién soy mi niña Yo no sé de mi vida Yo soy complicado Es un amor y un pecado Es un tabú mi niña Es una tontería Yo soy complicado Es un amor y un pecado Con mi niña Cada día Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Dame, dame, dame una noche, mami Solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo, baby Me enamoro Cuando me amas No importa la hora Y sentirás la fama Vamos directo en la cama Exótica Se va a merengar Todo pasará sin limitado Pero es una noche mortal Es una noche mortal Con ritmo caliente Todo eso es natural En mi mente Sueño tenerte Cuando te veo Me pones ardiente Te voy a encontrar A toda la gente Voy a decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Yo no sé de mi vida Yo soy complicado Es un amor impeccado Es un tabú, mi niña Es una tontería Yo soy complicado Es un amor impeccado Con mi niña Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Venga viento el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Venga viento el dolor